De todos los Batman modernos, ¿hay uno con el que tenga el Batman, Juan Carlos Batman, más honda que con otro? Lo que pasa es que no demuestra en realidad lo que es el Batmanato. Demuestran una cosa desde acá, desde Hollywood. ¿Qué es el Batmanato? ¿Qué es, para Doña Rosa, qué es el Batmanato? El espíritu Batmaniano lo puede tener cualquiera. El espíritu Batmaniano. Lo puede tener cualquiera. Es otro tipo de ángel. Es alguien que viene y se preocupa por lo bello, por lo bueno y por el bien desde su más oscura oscuridad. Vamos a probar. Sí. Yo, como te decía, se garpa su propia guita, o sea, su propia ropita, la tecnología que necesita, porque esto es plata, ¿eh? Todo esto es plata. Todo esto es plata. Cada vez que haces algo bueno... Sí. Soy Batman. Me gusta. Y la única manera de poder pelear contra el mal es poniendo el cuerpo, no por internet.